¿Qué es los cálculos renales? Los cálculos renales son formaciones a nivel de la vía urinaria, que puede ir desde el riñón, el ureter, la vejiga, y son el acúmulo de cristales de diferentes tipos de composición. Los más comunes son el oxalato de calcio, el hidratado monohidratado y el fosfato de calcio. Pero existe una variedad de sustancias diferentes que pueden conformar un cálculo. Generalmente la formación de un cálculo tiene varios factores que lo estimulan o que lo predisponen a que pueda aparecer. Factores hereditarios, factores ambientales, factores dietéticos, que van a hacer que una persona pueda tener una tendencia mayor hacia la formación de cálculos. Un cálculo urinario es una neoformación a nivel renal y dependiendo de dónde se encuentre y el tamaño del cálculo son las manifestaciones que va a tener el paciente. Podemos tener cálculos pequeños a nivel renal sin generar ningún tipo de problema. Podemos tener cálculos medianos a nivel renal que no causan molestia mientras no obstruyan. Pero una vez que ese cálculo se mueve y obstruye el riñón es cuando empiezan las manifestaciones. Las principales manifestaciones de la presencia de un cálculo en la vía urinaria es dolor por la distensión que genera a nivel de la cápsula renal cuando la orina no puede drenar. Es orinar con sangre, es náusea, vómito o cólico reno ureteral por la compresión y les repito, es la manifestación de la distensión de la cápsula abdominal por la falta de vaciamiento a nivel renal de la orina. Una vez que inicie un cuadro de un cólico reno ureteral, depende de la altura donde esté la piedra, es la localización donde lo vamos a tener. Generalmente inicia en fosa renal, se puede irradiar el abdomen y va a ir bajando conforme la piedra vaya estando en unos niveles más cercanos a la vejiga. Cuando ya está muy cerca a la vejiga, las principales manifestaciones pueden ser de vía urinaria, urgencia, ardor, dolor y orinar con sangre o hematuria. La prevención de los cálculos urinarios tiene que ver mucho con los factores que lo están predisponiendo. En ciertas regiones, como las tenemos aquí, donde el clima es un clima cálido, donde la gente acostumbra a tomar mucho refresco embotellado, cuando toma poca agua, las medidas preventivas van enfocadas a eso, a una buena hidratación, una disminución de alimentos que tengan sales o calcio, una disminución de los productos embotellados, un aumento en la ingesta de líquidos, sobre todo de agua natural. Todos esos son factores que van a prevenir o que van a interactuar para que la formación de una piedra sea lo menos probable. Al mismo tiempo, también existen sustancias que se consideran inhibidores de las formaciones de piedras, como es el citrato de potasio, y el consumo del citrato de potasio nos va a ayudar a que la probabilidad de formar una piedra nuevamente en un paciente que ya lo ha formado sea menor. El tratamiento de la litiasis urinaria depende de la localización de la piedra. Si tenemos piedras que se encuentran a nivel renal, va a depender del tamaño y de la dureza de la piedra lo que vamos a hacer. Actualmente existen las terapias mínimamente invasivas, en las cuales, mediante la introducción de aparatos endoscópicos desde el exterior por la vía urinaria, logramos llegar al riñón y pulverizar las piedras con rayo láser. Si son piedras mayores de 2.5 o 3 centímetros, a lo mejor el procedimiento endoscópico no va a ser la mejor opción, pero un procedimiento percutáneo va a ser una opción muy viable. El procedimiento percutáneo consiste en introducir un aparato desde el exterior a través de la piel, llegar al riñón y poder fragmentar la piedra. Si la piedra se encuentra en el trayecto del riñón a la vejiga, que es el ureter, lo más recomendable es entrar desde el exterior por la vía urinaria, ascender con un ureteroscopio, que es un tubo, una lente tubular pequeña, muy delgada, llegar a donde está la piedra y fragmentarla hasta su ruptura total con rayo láser. Si la piedra se encuentra en la vejiga, lo mismo, el procedimiento endoscópico con un equipo, que sería un cistoscopio o un nefroscopio, va a hacer que logramos pulverizar la piedra. Entonces, actualmente, el tratamiento de la litiasis va muy enfocado a poder eliminar la piedra con la terapia láser, que es el litotriptor láser, que actualmente es el mejor para poder hacer esto. Y el objetivo, o lo que buscamos, es la pulverización o eliminación de la piedra a la vejiga urinaria. Gracias. 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 Gracias.